Sabemos que Dios es amor y que su voluntad es perfecta para los que lo aman, pero ¿por qué no podemos eludir el sufrimiento si se supone que ya conocemos de Cristo Jesús y que Él pagó por nosotros? ¿Te has preguntado esto? ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tres propósitos, o bueno, por lo menos recopilé tres propósitos por los cuales a veces tenemos que sufrir. Pero antes de comenzar, vamos a declarar este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí en donde tú te encuentras y di conmigo con toda tu fe. Lo que está escrito en Lucas 1.37 Porque nada hay imposible para Dios. Amén y Amén. Sabemos que Dios es amor y que su voluntad es perfecta para los que lo aman, pero ¿por qué no podemos eludir el sufrimiento si se supone que ya conocemos de Cristo Jesús y que Él pagó por nosotros? ¿Te has preguntado esto? Bueno, hoy quiero hablarte acerca de estos tres propósitos por los que a veces tenemos que sufrir. El primer propósito, el sufrimiento llama al arrepentimiento. Lamentablemente hasta que no pasamos por pruebas o hasta que no perdemos algo es cuando valoramos eso que teníamos. Lamentablemente hasta que no podemos o estamos careciendo de algo, comenzamos a valorar. Si vamos a Lucas 13, del versículo 4 al 5, dice así. Y en el caso de los 18 que murieron, aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. El segundo propósito por el cual a veces tenemos que pasar por sufrimientos, es que Dios nos llama a la santidad, a buscarlo a Él, a perseverar en santidad. Si vamos a Hebreos 12, del versículo 6 y del versículo 10 al 11, dice así. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo. Y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Cuando perseveramos en santidad, la justicia de Dios se establece en nuestras vidas. El tercer propósito por el cual a veces tenemos que sufrir. El sufrimiento llama a la recompensa de Dios. Si vamos a 2 Corintios 4, versículo 17, dice así. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. En Jesús, el sufrimiento trae purificación a nuestras vidas. Dios es amor y su voluntad es perfecta. Dios es amor y sufrir. Estoy siempre en tu santidad. Venimos Señor, perseverando, tratando de actuar como a ti te agrada. Pues sabemos que en ti todo se vuelve insignificante. Porque tú eres más grande que cualquier prueba o problema. Señor, ahora sé que todos mis sufrimientos que pasé Me han llevado a estar en este punto De estar en tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y Amén Bueno, ¿saben? Puedo ver que la mayoría de ustedes Está anhelando con todo su corazón Hacer las cosas bien delante de Dios Es este anhelo que ha surgido como espontáneo Porque realmente no es ese anhelo normal Sino es un anhelo sobrenatural Que te hace perseverar en querer estar más con Dios ¿Te está pasando? Bueno, si a ti te está pasando Esto te está sucediendo, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón Está ministrando, te está hablando a tu corazón Por eso es que estás anhelando de esta manera A Dios Y sabes, esto es algo muy bueno Y a los que les está sucediendo esto Esta es la palabra que tiene Dios para ti Dios te dice Que todo lo que tú estás hablando con Él Sobre todo en ese tiempo especial Que estás apartando para Dios Y no importa si es de madrugada O quizá de repente Simplemente te dan ganas de correr a los pies de Jesús E ir a su presencia No importa la hora Lo que Dios está viendo Es tu corazón Y ese anhelo tan profundo Y eso te está trayendo Todas aquellas bendiciones que estaban retrasadas Dios las está trayendo en este día Como esas bendiciones repentinas Esta es la palabra que Dios tiene para ti Para aquel que está viviendo esto precisamente Dios está haciendo el día de hoy Muchísimos milagros Hay personas que Bueno, están escuchando este mensaje Y sus pieles están comenzando a erizarse Eso es porque Dios está comenzando A tocarte A tocar tu cuerpo Y sabes Están sucediendo milagros Milagros de sanidades De sus cuerpos No importa En qué parte de tu cuerpo Estés requiriendo O necesitando Un milagro Hoy Dios lo está haciendo Y lo estás recibiendo Tus próximos estudios Te van a decir Que tú ya estás libre De toda enfermedad En el nombre de Jesús Amén Y si tú me estás mirando Y dices Ah, yo quiero conocer de Jesús Yo quiero saber más de Él Y quiero convertirme en ese seguidor de Él Yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador Si tú eres uno de ellos Si tú eres uno de ellos Di conmigo esta oración Di Señor Jesús Te acepto a ti Como mi Señor Y mi Salvador Yo creo Con todo mi corazón Que Dios Padre Te ha resucitado A ti Jesús De entre los muertos Mi Señor Mi Señor Perdona todos mis pecados Conscientes o inconscientes De ahora en adelante Eres tú Jesús Quien gobierna Y quien reina En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que cada uno de ustedes Tenga un extraordinario Maravilloso Y glorioso día Nos vemos En el próximo mensaje Bendiciones ¡Gracias!